Amor Tal vez fue culpa mía, tal vez fue culpa tuya Tal vez fue mi destino, no sé ni a quién culpar Se fue, no sé pa' dónde, tal vez se fue con otro Mis ojos se dominan, cansados de llorar ¿Qué tragos da la vida? ¿Qué tragos tan amargos? ¿Qué tragos da la vida? 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 Sé que eres tu madre mía, no sé de quién será Quisiera aborrecerla, quisiera maldecirla Recuerdo sus caricias Tan llenas de maldad Ay 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 ¿Qué te da goza la vida? ¿Qué te da goza el amargo? ¿Qué te da goza el amargo? Recuerdo sus caricias tan llenas de maldad. No sufras por ser la otra, yo sé que lloras por él. No llores, niña, no llores, que su alma te ha sido fiel. Él es mi amigo del alma y sé que su corazón es tuyo, te pertenece. No sufras, pues no hay razón. La otra, la que sufre, la que espera, la que nunca es la primera. La otra, la del llanto, la que ve como se van sus primaveras. La otra, sin embargo es quien recibe el amor más verdadero. La otra, compañera y buena amiga, el cariño más sincero. No llores, niña, no llores. No hay nada entre ellos dos. No pueden dejar sus hijos. No hay nada entre ellos dos, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. La otra, la que sufre, la que espera, la que nunca es la primera La otra, la de llanto, la que ve como se van sus primeras La otra, sin embargo, es quien recibe el amor más verdadero La otra, compañera y buena amiga, el cariño más sincero La otra Compadre Abel, nos tomamos la última y nos vamos Sale compadre Miguel, al fin que no se me olvida la ingrata Señor cantinero, quiero que me sirva El último trago No quiero seguirle, pues llega el momento que no sé lo que hago Por ahí se rumora que me han encontrado en la calle llorando Gritando su nombre, gritando muy fuerte, que ya me ha dejado Y me da vergüenza que sepan que por ella estoy destrozado Voy a resignarme a dejar la bebida Sírvame la copa Sírvame la copa de la despedida Voy a hacer mis planes y cambiar mi vida De todas maneras, de todas maneras Ella no se me olvida Voy a resignarme a dejar la bebida Sírvame la copa de la despedida Sírvame la copa de la despedida Voy a hacer mis planes y cambiar mi vida Voy a hacer mis planes y cambiar mi vida De todas maneras, de todas maneras De todas maneras, de todas maneras Ella no se me olvida Voy a resignarme a dejar la bebida Sírvame la copa de la despedida Sírvame la copa de la despedida Voy a hacer mis planes y cambiar mi vida De todas maneras, de todas maneras Ella no se me olvida Voy a hacer mis planes y cambiar mi vida Me desvelo y vivo apasionado Tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre Amar todo lo pobre de mí Esta vida mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Cuánto sufre mi pecho que lave tan solo por ti Música He llorado gotitas de sangre de mi corazón Me has dejado con el alma herida Sin compasión Sin compasión Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe No es para mí Pobre de 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 mí Cuánto sufre mi pecho que lave tan solo por ti Pobre de mí Pobre de mí No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Corazón, tú dirás lo que hacemos, lo que resolvemos No más quiero que marques el paso, que no le hagas caso, si la ves llorar Que no te oigan, que lates muy fuerte, no sea que con suerte Vaya a creer que le andamos rogando, le andamos buscando volver a empezar Ay, corazón, más vale así No más no te sopesar, te es que si me fallas, pues ya perdí Corazón, y si acaso no puedes, y caes en sus redes Te aconsejo que tengas paciencia, será tu sentencia, sufrir y callar Y por si la paciencia se acaba, prepara una daga Por si acaso el destino te falla, te pinta una raya que no has de cruzar Ay, corazón, más vale así No más no te sobresaltes, que si me fallas, pues ya perdí ¿Por qué me dejas con el alma entristecida? ¿Por qué me dejas, ángel mío, si yo te quiero? ¿Por qué me dejas y te alejas de mi vida? Si tú bien sabes que te vas y yo me muero ¿Por qué me dejas, ángel mío, si yo te quiero? El sacrificio del amor es el olvido No sacrifiques en sus garras mi querer Y si tú bien sabes, ángel mío, si tú te llevas, lo mejor que he hecho, he vivido La humedad de tus besos, dame mi ser El sacrificio del amor es el olvido No sacrifiques en sus garras mi amor No sacrifiques en sus garras mi querer No sacrifique en sus garras mi querer ¿Por qué me dejasłu y si yo te quiero? Cuando mi carta haya cruzado la frontera Y en el buzón de tu desprecio haya quedado Con pocas frases te diré todo en desprecio De lo que siento porque tú ya me has dejado Unos amigos me contaron que te vieron El brazo de otro caminando por Laredo Y de este lado me dejaste suspirando En la mismita dirección aquí esperando Voy a buscar otro cariño que me dé Lo que jamás pude encontrar cerca de ti Y no te ocupes por darme contestación Porque muy pronto cambiaré de dirección Y ya con esta me despido de tu amor Pues no mereces que destino otro renglón Mejor olvídame y perdón este cordón Y que mi carta te sirva de lección Voy a buscar otro cariño que me dé Lo que jamás pude encontrar cerca de ti Y no te ocupes por darme contestación Porque muy pronto cambiaré de dirección Y ya con esta me despido de tu amor Pues no mereces que destino otro renglón Mejor olvídame y perdón este cordón Y que mi carta te sirva de lección ¡Suscríbete! 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 Con tu cariño hoy tengo el mundo aquí en mis manos Me das valor para enfrentar la incierta realidad y en verdad Eres lo que alimenta el fuego intenso de mi hoguera Lo que me da valor para enfrentar la vida y sus barreras Eres quien conquistó a mi corazón por vez primera La fuerza de tu amor ha hecho de este triste un soñado Yo que tantas veces me he sentido derrotar Con tu cariño hoy tengo el mundo aquí en mis manos Me das valor para enfrentar la incierta realidad y en verdad Eres lo que alimenta el fuego intenso de mi hoguera Lo que me da valor para enfrentar la vida y sus barreras Eres quien conquistó a mi corazón por vez primera La fuerza de tu amor ha hecho de este triste un soñado Quiero decirte que ya no te quiero Que ya te he olvidado Que ya te he olvidado que no quiero tu amor Y no andes diciendo que eres lo tuyo Porque otros amores ya tengo yo Cuando quisiste fuiste muy buena Pero cambiaste tu proceder Tarde entendiste lo que es un hombre Pierdete ingrata sin mi querer Cuando quieras verme No me busques Porque puede darme mucha pena De mirar a la mujer que fue mi reina Que llorando tal vez diga Que la quiera Cuando quieras verme No me busques No me busques No me busques Porque puede darme mucha pena Porque puede darme mucha pena De mirar a la mujer que fue mi reina Que llorando tal vez diga Que la quiera No me busques No me busques Música No voy a vivir tan lejos de ti Me voy a morir Entre esta taberna tan llena de cosas queriendo olvidar Pero ni las copas señor tabernero me hacen olvidar Me salgo a la calle buscando un consuelo buscando un amor Pero es imposible mi fe es hoja seca que mató el dolor No quiero buscarte ni espero que lo hagas pues ya para que Se acabó el romance mataste a una vida se acabó el amor Si acaso mis ojos llenos de tristeza pudieran llorar Pero es que en mi vida yo nunca he llorado por ningún amor Ya que es imposible dejar de quererla Señor tabernero sirvame otra copa que quiero olvidar Ya que es imposible dejar de quererla Señor tabernero sirvame otra copa que quiero olvidar Música Música Cuanta tristeza traigo en mi corazón Y es por ese amor que no quiso nada Música Cuantas ganas me dan por derramar el llanto del dolor Música Pero me aguanto Música 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 Vanidosa Música Todos te llaman pequeña amor Música Te traigo siempre mi pensamiento Pero en el tuyo no existo yo Van y Rosa, dos te llaman pequeña flor Tú me has herido mis sentimientos, has derrotado mi corazón Cuantas ganas me dan por derramar El llanto del dolor, pero me aguanto Van y Rosa, todos te llaman pequeña flor Te traigo siempre en mi pensamiento, pero en el tuyo no existo yo Van y Rosa, todos te llaman pequeña flor Tú me has herido mis sentimientos, has derrotado mi corazón Nunca creí que esa ingrata me fuera tan traicionera Que la traición que me hiciste no se queda como quiera Recuerda que me curaste Una pasión verdadera Si tienes otro cariño, ¿por qué no me lo presentas? Mira que si es hombrecito, arreglaremos las cuentas Para que vivas con él Ya que conmigo te aprendas No quiero amor, esa fuerza Cuando ya no hay voluntad Cuando ya no hay voluntad A mí me gusta que me hablen Con la purista verdad No me anden sacando vueltas Que no soy perro del mal Puedes tener tres o cuatro Para que goces la vida Pero no olvides ingrata Pero no olvides ingrata Que fuiste la enfermedad Y que yo soy de los hombres Esos que nunca se olvidan Esos que nunca se olvidan No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te canso yo Me voy, mi vida, de tu presencia Aunque me duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres, mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postre de visión No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo te di en la vida Mi pobre vida Que es para ti Y ya ves que todo te di en la vida Hace tiempo que traigo en el alma Una espina Una espina que tengo clavada Esta espina la traigo arraigada Es tu recuerdo Siento que me mata Ya no quiero seguir soportando Esta pena me agobia y me mata A mi Dios A mi Dios yo le vivo viviendo De una vez la vida mexicana Pues el alma tengo hecha a pedazos Tu traición a mí no se me olvida No me pidas No me pidas que yo te perdone Nunca, nunca, nunca El resto de mi vida Yo quisiera que no regresaras Y te fueras Y te fueras con el que tú quieras Ya no quiero ni escuchar tu nombre Ya no quiero saber de tu vida Música Música Ya no quiero seguir soportando Música Música Ya no quiero ni escuchar tu nombre Ya no quiero saber de tu vida Música 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 Ya rompiste tus cadenas Música Música Ya no hay quien te detenga Ya te vas Te libraste ya de mí La verdad yo nunca fui Cartelero solamente Quien te amó Música Música Ya rompiste tus cadenas Música Música Cuando quieras alejarte Déjame Música Con cadenas de papel No te voy a detener Se rompió el contrato aquel que nos unió Música Eran de papel Eran de papel Fácil de romperse tus cadenas Música Eran de papel Eran de papel Fácil de romperse tus cadenas Música 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 Ya rompiste tus cadenas Prisionera Cuando quieras alejarte Déjame Con cadenas de papel No te voy a detener Se rompió el contrato aquel que nos unió Eran de papel Eran de papel Eran de papel Fácil de romperse tus cadenas Eran de papel Eran de papel Fácil de romperse tus cadenas Eran de papel Eran de papel Eran de papel Fácil de romperse tus cadenas Eran de papel Eran de papel Música Música ¿Por qué dejaste en mi pecho este dolor? Música Música Estoy tan solo sin tu amor Y estoy llorando Porque tú Me has alejado Y no sé dónde estarás Estoy tan solo sin tu amor Y estoy llorando Porque sé Que tú ya nunca A mi lado volverás Música Estoy llorando Por saber que me olvidaste Que te marchaste sin piedad Sin compasión Si bien sabías Que al perder mis alegrías Amargamente lloraría mi corazón Estoy tan solo sin tu amor Y estoy llorando Porque tú Me has alejado Y no sé dónde estarás Estoy tan solo sin tu amor Y estoy llorando Porque sé Que tú ya nunca A mi lado volverás Música 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 Hoy me prometí Que me tengo que imponer El sacrificio de no volverte a ver Música Música Hoy el sol me dijo Que tu amor Era miedo Que no me has dado Ni caricias Ni calor Que solo has hecho Más grande mi dolor Música Hoy por ser tan tuyo No me vuelvo a preocupar Ni con tus besos Ni con tus besos Ni con tus besos Yo me vuelvo a equivocar Por Dios te juro Que te tengo que olvidar Música Música Hoy el sol me dijo Que tu amor Era mi error Que no me has dado Ni caricias Ni calor Que solo has hecho Que solo has hecho Más grande mi dolor Música Música Hoy por ser tan tuyo No me vuelvo a preocupar Ni con tus besos Yo me vuelvo a equivocar Por Dios te juro Que te tengo que olvidar Música 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 Que falsa me saliste Como te habrás burlado Cuando yo te decía De ti me he enamorado Música Y yo como un ingenuo Sin pensar que fingías Te daba mi cariño Mientras tu te reías Música Que tarde comprendido Que todo fue mentira De nada me sirvió Ponerte ante un altar Música Música Pero quiero que sepas Que a pesar de todo Mi corazón te espera Música Él sabe que vendrás Música Música Pero te vas a acordar Y te arrepentirás De haberte portado Música Así conmigo Música Música Pues yo sé bien Que vas a extrañarme Y no olvidarme Será Tu castigo Música Música Que tarde comprendido Que todo fue mentira Que todo fue mentira De nada me sirvió Ponerte ante un altar Música Pero quiero que sepas Que a pesar de todo Mi corazón te espera Él sabe que vendrás Música Pero te vas a acordar Y te arrepentirás Y te arrepentirás De haberte portado Así conmigo Música Pues yo sé bien Que vas a extrañarme Y no olvidarme Será Tu castigo Tu castigo Música Música Cuando ya pienses dejarme Déjame poco a poquito O si no vas a matar Corazón Corazón Corazóncito Cuando ya pienses dejarme Y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo Con ser tu mejor amigo Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera De quien te diera Primero aquel besito Y me dijiste Que nunca habías besado Y entonces piensas Si me has de dejar Corazón Corazóncito 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 Cuando ya pienses dejarme Por otro nuevo cariño Mis ojos van a llorarte como si llorara un niño Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas si me has de dejar corazón, corazoncito Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas si me has de dejar corazón, corazoncito Yo soy aquel que despreciaste un día Yo soy aquel que te ofreció mi vida Yo soy aquel que inocentemente te quiso Que inocentemente te dio el corazón He vuelto a ti Porque mi tormento no terminó A pesar del tiempo He vuelto a ti Porque mi tormento no terminó A pesar del tiempo A pesar del tiempo Hoy que regreso contigo No quieres nada contigo Sigues con ese cariño Y me desprecias lo mismo Y me voy a perder Por tu amor Me voy a perder Y me voy a perder Por tu amor Me voy a perder He vuelto a ti Porque mi tormento Porque mi tormento No terminó A pesar del tiempo He vuelto a ti Porque mi tormento No terminó A pesar del tiempo Hoy que regreso contigo No quieres nada contigo Sigues con ese cariño Y me desprecias lo mismo Y me voy a perder Por tu amor Me voy a perder Y me voy a perder Por tu amor Me voy a perder Aeropuerto de Chicago Nunca te voy a olvidar Porque en un avión murieron Inocentes de verdad Toda la historia completa Hoy se las vengo a cantar Año del 79 Muy presente tengo yo Murieron casi 300 Por culpa de un gran error Era un avión de ese 10 Era un potente motor Todos estaban felices Cuando ya iban a partir No sabían que a milla y media Todos se iban a morir La vida da muchas vueltas Hay que saberla vivir Sabemos como nacemos No como hemos de morir Y así como ellos murieron Yo no quisiera morir Murieron carbonizados Y aquí en auxilio pedí Todo parecía normal Cuando el avión despegó Pero al levantar el vuelo Un motor se le cayó Estrellándose enseguida Cubierto en llamas En la ciudad de Chicago La voz de alarma sonó La carretera 90 De bomberos se llenó Con rumbo hacia el aeropuerto Para apagar el avión Porque ellos vayan al cielo Todos vamos a pedir Porque el infierno no es justo Pues ya estuvieron ahí Murieron carbonizados Y aquí en auxilio pedí Y aquí en auxilio pedí No soy de su igual Que no debo ni verla Que a su nivel social Ni me podré igualar Que todo lo que intente hacer Sería inútil Que porque ya muy lejos Se la van a llevar Claramente lo sé Que sus padres se oponen Sé que ellos le prohibieron Que me vea ya más Pero me trae de un ala Esa chula morena Que ahora nada ni nadie Me la podrá quitar Y aunque todos se opongan Aunque digan sus padres Que un amor de pobre No quieren para ti Voy a seguirte amando Y donde sea que ellos te lleven Voy a seguir tus pasos Para hacerte muy feliz Y aunque nadie me quiera De los de tu casa Con que tú a mí me quieras Con eso tengo yo Voy a pedir tu mano Y si tus padres me la niegan Te llevaré a la fuerza Para entregarte mi amor Y aunque todos se opongan Aunque digan tus padres Que un amor de pobre No quieren para ti Voy a seguirte amando Y donde sea que ellos te lleven Voy a seguir tus pasos Para hacerte muy feliz Y aunque nadie me quiera De los de tu casa Con que tú a mí me quieras Con eso tengo yo Voy a pedir tu mano Y si tus padres me la niegan Te llevaré a la fuerza Para entregarte mi amor Amor ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Amor! La noche en que te fuiste, me diste, en toda el alma Sentí, que me arrancabas, todito el corazón Que poca, que poca alma tienes Al haberme dejado, cuando te estaba dando, todito lo que soy Un perro callejero, es más agradecido Porque tú, siendo mujer, no te quieres ni a ti Es que ya no te acuerdas, que en todas nuestras noches Conmigo te morías, cuando hacíamos el amor Pero ahora que me acuerdo, para qué sigo tomando Para qué sigo llorando Si a mí ya no me importa que te hayas ido, no Voy a gozar la vida, para mandarte al diablo Y que otros hombres recogen Lo que ha quedado de tu amor Y tú bien sabes que no vales ni una, ni una cerveza Mucho menos de un seis Pero ahora que me acuerdo, para qué sigo tomando Para qué sigo llorando Si a mí ya no me importa que te hayas ido, no Voy a gozar la vida, para mandarte al diablo Y que otros hombres recogen Lo que ha quedado de tu amor Pero en la noche en que te fuiste Me diste En toda el alma Ya tengo otra en tu lugar Pa' que sufras, pa' que rabies Y te la voy a presentar No se parece a ti Pero te puedo jurar Que es mejor que tú me hablar Tú no me puedes negar Ya lo ves, ya acabaré Y que me perdone Dios Si a sus estrellas bajé Y a tus pies las arrojé Ante a ti, quieras mi gloria Adorándote, recé Y tú Me mandaste al diablo Y yo Por poquito y me mazo Pero un día fui con Dios Y nomás de ti le hablé Y al final te perdoné Porque nadie te enseñó A tener buen corazón Porque tú no tienes padre Porque tú No tienes padre No tienes padre No tienes ni Ja, ja, ja Ya no tienes nada ingrata Ja, ja, ja Y tú Me mandaste al diablo Y yo Por poquito y me mazo Pero un día fui con Dios Y nomás de ti le hablé Y al final te perdoné Porque nadie te enseñó A tener buen corazón Porque tú No tienes padre Porque tú No tienes madre Pobrecita o herfanita No tienes padre